Música 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 Que suya bonito carnalito Música 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 Vamos del camino ya para el estudio Música 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 Dime que, que me has visto mejorado Que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Vamos a van Que hay una guachadita ahí Aquí están los CDs Este está bien matching miren, chequense nomás Voice Music Aquí un pacífico Y aquí andamos Ramosa 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 Me voy a olvidar Y va El ángel está a punto de hacer el pinche recording El ángel Cuando es la próxima gira Como pueden ver nos tocó hoy un día el día más peor de nuestras vidas Renta, lluvia, dos horas de lejos sin comer Renta, lluvia, dos horas de la vez Renta, lluvia, dos horas de la vez Muerda No bailar, no bailar, no bailar, no bailar. No bailar, no bailar, no bailar, no bailar.